En el día de hoy tenemos nueva actualización de Fortnite la cual no ha cambiado demasiadas cosas en el juego pero muy atentos a todo lo que os traigo de todo lo que ha aparecido en los archivos ocultos El único cambio digamos que hemos tenido en el mapa durante el día de hoy estaría situado en esta zona en Poblado Picados donde ha aparecido una nueva Ripby con la cual estaría relacionado con todo lo que va a ocurrir tan solo en unos días y con esos archivos que os enseñaré ahora tan solo en unos segundos Antes de nada deciros que si sois nuevos y aún no estáis suscritos agradecería muchísimo si podéis hacerlo y sobre todo activar la campanita para no perderos ningún vídeo que traeré próximamente al canal ya que ya sabéis que siempre que hay nueva actualización, eventos, misterios y secretos los tenéis aquí en el canal al instante de que aparecen así que dicho esto empecemos con todo lo que ha aparecido en el día de hoy seguro que nadie se esperaba que, ostras, volviera a aparecer una nueva Ripby con en esta zona en Poblado Picados donde fue el primer sitio que se cambió en esta nueva temporada y que fue una nueva zona, pues oye, bastante guay sinceramente con todo el tema así del antiguo oeste también teníamos esa novedad que no se podía construir era una de las únicas zonas en el mapa donde no se puede construir y tampoco ya sabéis picar así que, oye, por un lado está bastante guay este sitio pero digamos que va a ser cambiado, no sé si para siempre o solamente para esta colaboración como hicieron hace unos días con Borderlands que aparecerá una zona relacionada con Batman y que será cambiado de Poblado Picados a Gotham City esa será la nueva localización que tendremos tan solo en unos días como os decía, en esta zona y podemos verla en el mapa ya que como os decía, en el juego como tal no ha habido muchos cambios pero más que esa Rift Beacon que ha aparecido en Poblado Picados pero sí que tenemos, digamos, muchos archivos que nos revelan todo lo que va a ocurrir y uno de ellos sería este que estamos viendo y que sería como se va a ver, digamos, desde el mapa esa nueva zona que aparecerá posiblemente en unos días y ya os diré en qué fecha podría aparecer todo esto pero ya os digo, la zona se ve algo parecida a lo que tenemos actualmente pero como más moderna también como con más zonas hechas de otra manera ya os digo, pinta una zona muy guay vamos a poder ver algo más de esta ciudad ya que se ha filtrado también una pantalla de carga en el juego y la pantalla de carga sería la siguiente que vamos a ver justamente por aquí donde podemos ver, pues bueno, como va a ser un poco este sitio de verdad, me parece que va a ser una zona bastante chula creo que va a ser parecido a su vez a lo que teníamos en Poblado Picados iba a decir, no, en Pico Polar o sea, edificios más o menos de ese estilo, de ese tipo de roca pero bueno, creo que puede estar divertida creo que puede estar bastante bien esta zona no sé si va a haber también como en lo que tenemos actualmente alguna habilidad, la cual no te deje ni picar ni romper absolutamente nada ni construir o sea, no sé si eso va a ocurrir como tal porque de momento eso no estaría filtrado pero pensad que es una zona de grietas y que seguramente alguna novedad o alguna habilidad vamos a tener en ese sitio eso es algo que creo que estoy al 100% seguro de que ocurrirá ya que tanto en la zona de Borderlands como en todas las zonas que han estado llegando desde el primer día de esta temporada con la Ripbeacon siempre hemos tenido algo diferente así que posiblemente en este caso también sería así la zona ya os digo esto es lo único que podemos ver junto con el minimapa que os enseñaba y también esta imagen donde nos revela un poquito pues bueno, como va a ser esta ciudad y que es lo que vamos a poder ver en la misma si te gusta mi canal recuerda apoyarme en la tienda ya que me ayudáis muchísimo con el código ZOCO acabado cuando os os seguiría T y sobre todo y más importante aún mandarme fotillos por Twitter si hacéis alguna compra para que así podáis salir en el próximo vídeo además de todo eso también tenemos esta imagen que se habría filtrado de uno de los vehículos que van a aparecer en ese lugar como parte de decoración obviamente no se va a poder conducir ni nada por el estilo pero digamos que también hace referencia a esta ciudad de Gotham City y digamos que estaría relacionado este coche con el departamento de policía la verdad que bueno, pues está bastante bien es lo que os digo la zona creo que va a estar muy chula tengo bastante ganas de verla porque sinceramente esta temporada está siendo un poquito digamos extraña es cierto que están volviendo zonas que están apareciendo en sitios donde anteriormente pues bueno eran un poco más aburridos y demás y han vuelto así que por un lado eso está bien pero digamos que está siendo una temporada como muy extraña como muy de reciclaje digamos de alguna manera las skins del pase de batalla fueron muy de ese estilo muy de skin que ya existían las han cambiado un poquito y demás así que ya os digo que está siendo una temporada muy entre comillas reciclada igual que todas las zonas que están apareciendo ya estaban anteriormente en el mapa está guay que las hayan metido pero la verdad que está siendo una temporada muy extraña entre todo eso y entre el bruto que apareció al inicio de esta temporada se han cargado un poquito más de lo que ya lo habían hecho el juego desde la temporada yo diría 6-7 hacia adelante todas las temporadas que han ido añadiendo han sido como cada vez peores 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 y espero de verdad esto llevo diciéndolo desde la temporada 7 y espero que alguna vez se cumpla espero que la temporada 11 sea mejor y sea una gran temporada ojalá ocurra eso y desaparezca esta zona de la nieve porque esta es increíble si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Fortnite y ser el primero en saber todo lo nuevo que llegará no solamente vamos a tener esa nueva zona sino que también vamos a tener recompensas skin y demás cosas que aparecerán en el juego y todo esto cuando aparecerá Zoco pues posiblemente podría ocurrir el sábado 21 de septiembre es decir tan solo en 3 días si no me estoy equivocando hoy sería miércoles pues sería el jueves viernes sábado podría ocurrir todo esto el 21 de septiembre podría ser cuando aparezca esta zona ¿por qué ese día? digamos que es como el día elegido que han decidido para celebrar el día de Batman digamos una especie de fiesta que es por el personaje obviamente de Batman y todo esto podría ocurrir porque digamos que este año se celebra el 80 cumpleaños del personaje digamos que la fecha original la primera vez que apareció fue el 30 de marzo de 1939 pero como que lo van a celebrar el 21 de septiembre así que posiblemente podría ser la fecha elegida por la gente de Epic Games sobre todo por DC Comics cuando se unirán y deciden hacer esa colaboración podría ser ya os digo ese día de momento esto simplemente es una información que yo os estoy dando no está ni filtrado en los archivos ni lo ha dicho Manolito el cantador que me gusta a mi ese gran nombre buena gente pero no lo ha dicho nadie así que esto podría ocurrir y les digo el 21 de septiembre que es cuando se va a organizar ese día de Batman tal cual por los 80 cumpleaños y con todo esto tendremos regalos recompensas como os había dicho anteriormente una de ellas era esa a la delta impresionante sinceramente está muy muy chula pero viendo esta imagen veo que hay todo se me acabo de dar cuenta antes había visto la delta de la izquierda pero no me había fijado en la otra esto es un pelín más extraño pero realmente la que mola sería justamente la que tenemos aquí abajo luego tenemos por aquí otra recompensa que no se sabe muy bien que será imagino que podría ser un camuflaje luego tenemos también esta especie de a la delta y demás que bueno eso la verdad que no tiene demasiado misterio ahí estaría luego tenemos una a la delta la pantalla de carga que tenéis de fondo y un graffiti de ese murciélago como estáis viendo importante ¿habrá skin? seguramente sí ¿por qué? porque siempre ha sido así siempre que han hecho una colaboración y te hacen hacer diferentes desafíos y consigues diferentes recompensas siempre hemos tenido skin en el juego esto importante no es como la colaboración de IT por Fortnite ya que realmente ahí lo único que vimos fue como aparecían esos globos no sé realmente que tenían como pactado o que es lo que tenían digamos firmado para hacer esa colaboración si simplemente se trataba de bueno poner esos globos en el mapa y ya está si fue así es malísima bueno no es que sí es así es que fue así ya está es así y es una colaboración bastante mala IT hubiera molado que hubieran sacado una skin sinceramente había una skin para hacer que era espectacular en este caso tenemos lo mismo una skin que podrían sacar de Batman como tal será así espero espero que sea así y no saquen una chustilla porque podrían sacar simplemente como tal el protagonista pero sin el traje de Batman espero que no lo hagan de verdad espero que no lo hagan porque sería de locos si hicieran eso espero espero de verdad espero que no pero recordar que con Marvel hicieron también una colaboración y finalmente sacaron skin que no eran tan importantes como podría haber sido una de Iron Man que era todo lo que el mundo estaba esperando y quería en ese momento no fue finalmente así y sacaron dos skins más normalitas esperemos de verdad que esta vez no la lien y al ser Batman que salga Batman por favor trae a Batman mételo entra vamos entrando así que ya os digo regalos recompensas 100% confirmados están ahí en los archivos están en el juego skin no está al 100% confirmada debería aparecer sí pero no está al 100% confirmado lo que está confirmado y todo lo que hay de momento en los archivos es lo que os estoy trayendo en este vídeo así que ya os digo es que me estoy viendo luego que voy a ver comentarios oye la skin todavía no ha salido y tal porque seguramente va a haber mil personas no está haciendo directos ahora la skin de Batman aparece debajo del suelo sale el murciélago está bailando y ahora está volando con mi tía Paquita que ha salido de fiesta esta noche con Batman ha aparecido Batman pero bueno ya os digo todo lo que salga si queréis saber todo realmente lo que va a ocurrir aquí en el canal lo iré trayendo por último vamos con las dos no va a ser más que llegarán de momento estarían filtradas esta de aquí Batman grapnel gun que básicamente sería muy parecido a lanzamentosas que teníamos en el juego sinceramente la arma está muy bonita y ya os digo sería como una alternativa a ese lanzamentosas hay que decirlo está muy chula la arma y tengo bastante ganas de verla ya en el juego por otro lado también tenemos este explosivo que añadirán con esa bueno con ese logo de Batman ese Bataran que tendremos que también mola bastante dice algo así como como que entrará dentro de las casas de los enemigos veremos a ver finalmente como es y luego también algo como de que se va a quedar en las paredes ese explosivo y aparte funcionará de la siguiente manera tú lo lanzarás y cuando detecta un enemigo cercano próximo explotará en ese momento también este arma sinceramente me encanta tengo bastante ganas de probarla en el juego creo que puede estar muy divertido y sobre todo tengo ganas ya de ver esa nueva localización que aparecerá de Gotham City así que bueno chicos yo me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así recordad dejar vuestro like para apoyarlo suscribiros activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente adiós